Estás viendo Emprendedores Goya Una vez más, muchísimas gracias por hacerse presente aquí en el predio Gracias a todos, bienvenido a transmisión en vivo Emprendedores Goya Gracias a las cámaras de Martincito Aquí están haciendo la apertura Pedrito y sus Diamantes Y así arrancamos la juan y así le decimos Voy, voy, fuera, 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 fuera Fuera nuestra familia Y así arrancamos el pueblo El pueblo que nos ha enseñado en el choque Por primera vez Y así arrancamos el pueblo ¡Eso! ¡Vaya, venida a todos! Y así les invitamos a un peor Palabra de Sabana y Sabana ¡Vamos siempre, como siempre! ¡En serio, en serio! ¡En serio, en serio! y los dos sientan en vuestra entero de música, ¡acá vamos ustedes! ¡Helos dos es los medios, ¡seguimos y dos y tres! ¡Y os ponemos todos los hombres! ¡Helos dos somos! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Vamos! ¡A la paz! ¡Vamos! ¡Revisitación para las parecitas! ¡Y el saludo, el saludo! ¡Para la gente a la entrada! ¡Al amigo Ramón! ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Te saOhio! ¡No! ¡Anda Besión! ¡Quién va no para esta melodía! ¡Y más canciones! ¡Y lo concierro! Esta noche voy de parra hasta el boliche, porque ya no puedo más por mi dolor. Tengo el alma destrozada y ya no aguanto, la amargura que se trata me dejó. Se ha llevado lo poquito que tenía, solamente mi ranchito me dejó. ¿Por qué? Porque el hombre nunca se da por vencido, muchas veces puede llorar por amor. Voy a tratar de embriagarme con un miro, aunque en ella nuestro brazo estará. Ojalá que cambie pronto mi destino, y mañana otro amor pueda encontrar. Ojalá, ojalá, viva el riqueo, zapatoado, dos, 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 dos. ¡Eso! ¡Sueve las ofertas, suve las ofertas! Haciendo la apertura musical. ¡Sueve el riqueo y suave, y amájame el saludo! ¡Eso! ¡Fuera vez hija! 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 que nunca tuve miedo, aprendí de un chivo venido, que ha aumentado en su rojero, que es tirado muy feo y difícil de avanzarlo, hoy que han pasado los años, con él que estamos ahí, queremos recordarlo. ¡Y de esa total saludo! ¡Y de esa! ¡Eso! 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 ¡Uni, chico! ¡Sale! ¡Sale, chico! ¡Sale, chico! ¡Sale, chico! ¡Y de esa, chico! ¡Para qué baila la escala de música! ¿Viva! ¡Viva! 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 ¡Una pareja, una pareja! ¡Una, vámonos, vámonos! ¡Vana, vana! ¡A la crema, parejera! ¡En la carne, sí! ¡Que la crema, que la crema! ¡Y como 11! ¡Y los grandes saludos para los grandes amigos! ¡A los amigos Duano Barra y su familia! ¡Como siempre, como siempre! ¡Y si esto es un pincha dosa! ¡Eso! ¡A la crema, que la crema, que la crema! ¡A la crema, que la crema! ¡Vamos, vamos! ¡Juntemos, juntos! ¡Y si! ¡Vamos, espirme, espirme! ¡Cresa! ¡A la crema, la crema! ¡Cresa! ¡Cresa! ¡Una herencia de churro! Espectacular, en serio, amigos con hoy Como siempre, como siempre 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 Yo Yo Como siempre Como siempre Yo 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 tengo Yo también Yo Yo también 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 Yo también